El sueño verde quizás sería el conseguir un equilibrio con la humanidad y la naturaleza y que no hubiese extremos ni vencedores ni ganadores, sino que nos compenetrásemos y pudiésemos llevar esto a un buen ritmo de satisfacción para ambas partes que a veces parece que somos contrincantes y que no fuese esto, sino que es una cooperación verdadera.